¡Presentamos 24 Tarde! Comenzamos con noticias policiales. Carabineros detuvo a un ciudadano colombiano que atacó a una persona con arma blanca a la entrada de su domicilio. Tras el ataque, fueron los mismos vecinos que retuvieron al atacante hasta que llegara Carabineros. Esta y otras informaciones policiales hasta ahora con Rodrigo Pérez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, muy buenas tardes. Estamos hablando de un nuevo caso de retención ciudadana, esta vez en la comuna de San Miguel. Y todo quedó registrado a través de videos que grabaron los propios vecinos y también funcionarios de seguridad municipal de la comuna. Todo esto ocurrió cerca de las 22.30 horas afuera de un domicilio que está ubicado en la avenida Carlos Valdobinos. Los antecedentes policiales indican que un hombre, un ciudadano colombiano, llegó afuera de un domicilio. De un momento a otro se encontró con un sujeto. Esta persona es el dueño de esta vivienda. Este sujeto, el agresor, intentó robar distintas pertenencias, según los antecedentes policiales, pero ante la negativa de la víctima se registró aquí un forcijeo. La persona, agresor, sacó de sus pertenencias un arma blanca, un cuchillo, y comenzó a atacar varias veces al propietario de este domicilio. Una situación que también fue advertida por los propios vecinos. Porque los gritos de la víctima fueron los que alertaron a los propios vecinos de ese lugar y ellos comenzaron después a prestar auxilio y a saber, a enterarse qué es lo que estaba pasando. Es en estas circunstancias entonces donde los propios vecinos comenzaron a retener al agresor y lo comenzaron a golpear con palos y algunos objetos que encontraban muy cerca de donde se estaba registrando toda esta situación. Esto duró por varios minutos. Ustedes observan ahí incluso en los videos cómo esta persona fue agredida varias veces. Y después llegaron funcionarios municipales de la comuna de San Miguel para prestar colaboración. Posterior a ello después llegaron funcionarios de carabineros de la décima segunda comisaría quienes después detuvieron a esta persona y la trasladaron hasta la propia unidad policial. Los nuevos funcionarios municipales después trasladaron a la persona herida que había sido apuñalada hasta el hospital Barros Luco, donde allí se mantiene bajo observación médica. Nos decían hace pocos minutos nada más que se está recuperando tras las distintas lesiones. No se encontraría en riesgo vital, pero sin duda que preocupa mucho esta situación. Un nuevo caso de retención ciudadana, esta vez protagonizado por vecinos y que todos en el contexto de un intento de robo. Es por esta razón entonces que esta persona detenida, este ciudadano colombiano, va a pasar a disposición de la justicia durante esta jornada por parte de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur por el delito de robo con homicidio frustrado. A continuación los quiero dejar con algunas declaraciones que entregó la policía. Ellos entregaron más detalles sobre este caso ocurrido en la comuna de San Miguel. El personal de la 12 Comisaría Regional San Miguel logra la detención del individuo que en un momento antes habría agredido a un sujeto con un arma cortopunzante. Esta persona fue trasladada hasta el hospital Barros Luco, lugar en el cual al momento se encontraría sin riesgo vital, se encontraría sin riesgo vital, con un carácter reservado a las lesiones. El detenido al momento se desconoce cuál fue la razón de las agresiones propinadas a esta persona. El personal de la 12 Comisaría Regional San Miguel logra la detención del individuo que en un momento antes habría agredido a un sujeto con un arma cortopunzante. Esta persona fue trasladada hasta el hospital Barros Luco, lugar en el cual al momento se encontraría sin riesgo vital, con un carácter reservado a las lesiones. El detenido al momento se desconoce cuál fue la razón de las agresiones propinadas a esta persona. Gracias a la cooperación de los vecinos logran retener a esta persona quien fue posteriormente entregado a personal de Carainero. Todo un procedimiento policial que está siendo indagado ahora por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones según las instrucciones que ha entregado durante las últimas horas la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Un hecho que mantiene a la víctima, en este caso, el residente de este domicilio internado en el hospital Barros Luco, mientras tanto la otra persona, el agresor, este ciudadano, va a ser formalizado durante las próximas horas por el delito de robo con homicidio frustrado. En un caso también de retención ciudadana. No es primera vez donde hemos sido testigos sobre situaciones similares. En estos casos, los expertos hacen un llamado a evitar estas situaciones o, si es que se registran, no agredir a las propias personas que están reteniendo porque en caso contrario incluso podrían ser hasta detenidas. Un hecho entonces que está siendo investigado y registros como este, los videos van a ser fundamentales también para entender aún más la dinámica de esta situación. Hay que considerar que esta persona quien fue retenida por los vecinos fue arrastrada a cerca de 70 metros aproximadamente desde el lugar donde se generó el ataque y después fue dejada afuera del domicilio donde atacó a la víctima en primera instancia. Todo esto quedó registrado, ya está en manos de la Fiscalía y se espera entonces durante esta jornada que se realice la audiencia de formalización sobre esta persona quien fue detenida por funcionarios de carabineros, pero antes había sido retenida por los propios vecinos ahí de este domicilio y cercanos de la avenida Carlos Valdovinos en la comuna de San Miguel. Vamos a revisar otras informaciones, siempre de carácter policial, a esta hora en 24 Tarde vamos hasta la comuna de Loprado. Durante esta mañana se registró un caso que involucra a un funcionario de carabineros en medio de un contexto de violencia intrafamiliar. Un carabinero valió a una persona porque segundos antes había intentado atacar a este funcionario policial, pero todo esto se da en el contexto de violencia intrafamiliar. Al interior de un domicilio en calle Los Lirios. Un hombre comenzó a intimidar con un cuchillo a su padre y a su madre. Incluso los amenazó con asesinarlos y también incluso amenazó con quitarse la vida esta persona. Todo esto fue denunciado por las propias víctimas a funcionarios de carabineros de Loprado quienes llegaron hasta el domicilio y estuvieron ahí atendiendo esta emergencia. Funcionarios de carabineros ingresaron hasta la propia vivienda y ahí esta persona, el agresor, intentó atacar a uno de los funcionarios policiales con un cuchillo. Ahí se produjo un forcejeo. Y para retener a esta persona, el funcionario de carabineros tuvo que utilizar su arma de servicio disparándole en la pierna, un hecho que entonces le causó heridas. Tuvo que ser trasladado esta persona hasta un recinto asistencial en primera instancia y posterior a ello después hasta el hospital San Juan de Dios donde nos indicaban que se mantiene fuera de riesgo vital y también bajo observación médica. El funcionario de carabineros involucrado también resultó con algunas heridas leves y tuvo que ser trasladado hasta el hospital de carabineros en la comuna de Yoñoa. Heridas que se realizaron producto de todo este forcejeo. Se pudo incautar también el arma utilizada por esta persona y carabineros nos decía que no es primera vez que ocurren antecedentes de violencia intrafamiliar en ese domicilio, pero que en este caso ya habían alcanzado las agresiones por parte de esta persona a sus propios padres, agresiones que se generaron incluso con esta arma blanca. Vamos a revisar algunas declaraciones que entregó carabineros durante esta mañana porque estuvieron realizando distintas diligencias una vez que se tomó la denuncia en medio de este procedimiento policial. Recibimos un llamado telefónico de una familia la cual se encontraba amenazada de muerte por uno de sus integrantes el cual amenazó en matar a toda la familia y también después de suicidarse. Producto de ello llegó personal policial al lugar. Esta persona se mostraba con actitud bastante violenta y así mismo se encontraba armado. Producto de eso se inició un forcejeo que lamentablemente el carabinero tuvo que usar su arma de fuego para poder repeler y para poder reducir a esta persona. Él vivía con su madre y su padre en el domicilio. Él amenazó de muerte a su padre y a su madre todo motivado por el uso de las drogas y del alcohol. El consumo de drogas y alcohol, una situación que se viene arrastrando por años según nos indicaba Carabineros, habría sido la principal causante de toda esta intimidación por parte de este sujeto, sus propios padres a quienes amenazó de muerte. Incluso también se autolesionó con el cuchillo con el que estaba amenazando a su familia en el cuello. Distintas lesiones entonces que mantienen a esta persona en este recinto asistencial. Carabineros también nos indicaba que mantenía algunos antecedentes médicos. Todos estos hechos ya están siendo puestos a disposición de la justicia. Va a pasar a detención también, va a pasar a control de detención durante las próximas horas. La justicia mantenía una orden vigente por robo del lugar habitado según los antecedentes que nos pudo indicar Carabineros. Por fortuna la familia nos resultó con lesiones tras este ataque que fue realizado por el propio hijo, un hombre de 47 años, y que nos decían, no era primera vez que se registraba, pero que en este caso ya fue más grave porque incluso hubo una intimidación con un arma cortopunzante, un cuchillo en este caso, y que fue todo asistido en un procedimiento policial por Carabineros en la comuna de Loprado. Revisamos otras informaciones policiales. Vamos ahora hasta la comuna de Recoleta. Distintos robos, por ejemplo, en Serronas que se han registrado este último tiempo y que esta vez afectaron a un conductor de un vehículo que se dedica a la recolección de residuos domiciliarios. Al menos cuatro sujetos intimidaron a un conductor de un vehículo, una camioneta, en la intersección de las calles Américo Vespucio con Recoleta. Estos sujetos estaban movilizados en un vehículo Volvo y también intimidaron con armas de fuego al conductor de este vehículo para así bajarlo del automóvil y escapar con rumbo desconocido. Este automóvil mantenía GPS, todos estos antecedentes los utilizó la propia víctima para denunciar este hecho a Carabineros. Se inició así entonces una extensa persecución que terminó en la comuna de La Cisterna, en particular en la intersección en las calles Colón con Lucerna, ahí donde se pudo detener a cuatro sujetos. Además, se pudo recuperar el automóvil que había sido robado en la comuna de Recoleta y otro vehículo, un vehículo repartidor marca Peugeot que también era utilizado por estos sujetos para cometer distintos robos con intimidación bajo la modalidad de encerronas y también por tonazos en la comuna de Recoleta y no se descarte incluso que hayan participado en otros delitos similares durante las últimas horas. Tenemos algunas declaraciones en torno a este procedimiento. Carabineros entregó más detalles, las pasamos a revisar a continuación. La encerrona se produce una vez que la víctima iba en dirección a Recoleta a viajar a unos trabajadores, donde la vía fue interceptada por un vehículo con dos individuos, los cuales, reunidos con arma de fuego, proceden a intimidar a la víctima. Se logró, a través del GPS, lograr ubicar el vehículo en la comuna de La Cisterna, donde una vez que personal policial, tanto de la 34 Comisaría como de la 52 Comisaría, arribaron al lugar, encuentran que efectivamente estaba el vehículo que había sido utilizado para realizar el robo. Dos vehículos en total fueron recuperados, mantenían en cargo por robo, entre ellos el que había sido robado horas antes en la comuna de Recoleta por la modalidad de encerrona. Cuatro detenidos, entre ellos también un menor de edad. Estamos hablando de cuatro personas, uno de 17, otro de 20, de 21 y 25 años. Todos ellos van a pasar a disposición de la justicia durante esta jornada y se está verificando si es que mantienen antecedentes policiales. Las víctimas, en este caso, no resultaron con lesiones, a pesar de la intimidación con armas de fuego, y se van a revisar cámaras de seguridad cercanas en el lugar para así recopilar más antecedentes y que puedan también dar indicios de la forma en que estas personas estaban operando. Información que también es muy importante para la policía para así realizar investigaciones y encontrar a las personas que participan de estos delitos y que no es primera vez incluso ya que hemos estado reportando sobre encerronas y portonazos que se han registrado durante este último tiempo. Así que esa es parte de las últimas informaciones policiales, más antecedentes, por cierto, en nuestras próximas ediciones. Las encerronas, un delito muy común del cual siempre estamos informando. Rodrigo Pérez, muchas gracias por todo el informe. Buenas tardes. Y vamos con el contexto sanitario, los nuevos datos y las cifras también que vamos actualizando, 4.488 nuevos contagios y 135 lamentablemente fallecidos en las últimas 24 horas. Algunas cifras con respecto a esta pandemia ya han demostrado haber mejorado, pero continúa la preocupación por la llegada de la variante Delta a nuestro país y las autoridades insisten en combatir vacunando. Josefina Valenzuela tiene los detalles de esta información. Josefina, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Así es, continuamos con este balance diario con respecto a la pandemia. Algunas cifras negativas, pero algunas un poco más alentadoras. Durante esta jornada, esta mañana, el Ministerio de Salud informó sobre 4.488 nuevos contagiados a nivel nacional. Unos 4.488 casos que se suman a los más de 29.000 que hoy día hay activos. Ahora, efectivamente nos mantenemos bajo los 6.000 casos diarios, incluso bajo los 5.000, pero lo cierto es que no estamos corriendo la misma suerte con respecto a los fallecimientos. Mantenemos cifras bastante similares a días anteriores. 135 personas fueron las reportadas muertas por esta enfermedad que no lograron vencer a esta pandemia. Ahora, es importante que recordemos cómo hemos estado durante las últimas semanas con respecto a esta crisis sanitaria. Es verdad, hace exactamente un mes el promedio semanal con respecto a los casos diarios era de 6.284. Hoy día ese promedio ha disminuido bastante, casi en 2.000 personas. Son 4.481 personas en promedio que se han enfermado durante la última semana. Y algo similar ocurre también con los casos activos a nivel nacional. Hace un mes habían 38.000. Hoy día esa cifra bajó en 29.000, casi 10.000 casos menos. Y 29.000 personas, eso sí que todavía son propensas a estar contagiando a todas esas personas que están a su alrededor. Con respecto a la positividad, la verdad es que también vemos bajas. Según el Ministerio de Salud, hoy día se reportó 5,99% a nivel nacional. Prácticamente la misma cifra que se reportó en la región metropolitana. Un 6% fue la cifra por parte del Ministerio de Salud. Son cifras que van bajando, lo vemos, alentadoras. Y que se dan justamente cuando se cumplen cinco meses del inicio del calendario de vacunación masiva en nuestro país. El Ministro de Salud, Enrique París, lo decía en el balance COVID del día de ayer. La verdad es que el proceso de vacunación ha tenido una recepción bastante positiva por esa población joven, entre 18 y 29 años. ¿Quién indicó? El Ministro de Salud que habían acudido a los vacunatorios bastante más rápido que esa población cuarentona. Por supuesto, entonces, el llamado es a seguir vacunándose, pero también a seguir respetando las medidas de autocuidado. Lo sabemos, son las herramientas más importantes y potentes que hemos tenido durante estos últimos meses para seguir cuidándonos contra esta pandemia y contra el virus. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, también se refirió en este balance COVID del día sábado con respecto a estas precauciones que debemos de tener todos los días. Y también incitó a seguir vacunándose, van a ampliar también los lugares para esos lugares, lugares a los que les cuesta más llegar con esa vacuna. Tenemos esas declaraciones del día de ayer, pasemos a escuchar. Según la información internacional, es una variante que sería más contagiosa. Es por eso que la vacunación también es tremendamente efectiva y tenemos que reforzar, pero también tenemos que reforzar hoy más que nunca las medidas de autocuidado. Tenemos disposición de vacuna, disponibilidad de vacuna para toda la persona mayor de 18 años. Por lo tanto, todas aquellas personas que tienen 18 años o más y no se han vacunado hasta el momento que acudan a los centros de vacunación. Estamos fortaleciendo todas las estrategias para ir a vacunar en aquellos lugares, en aquellas zonas donde las personas no se han vacunado, donde hay mayor incidencia de contagio. Llamado entonces por parte de las autoridades sanitarias a seguir vacunándose porque vemos que la situación UCI en nuestro país la verdad es que sigue al borde del límite. Durante esta mañana se informó de 4.495 camas UCI que están habilitadas, pero de esas solamente 279 están libres, disponibles para recibir enfermos graves con COVID u otras enfermedades. Entonces vemos preocupación por este 93,7% de ocupación a nivel nacional con respecto a las camas UCI, pero también por la llegada de la variante Delta a territorio nacional. Hace un par de días vimos que llegó esta variante que al parecer sería bastante más contagiosa que las otras y por eso el llamado sigue siendo a respetar las medidas de autocuidado y también a respetar el cierre de fronteras. Si usted necesita salir del país y luego regresar, respetar por supuesto todo lo que son los aislamientos y los exámenes que hay que hacerse a su regreso. Lo decían ayer en el balance COVID, al menos 11 días de aislamiento PCR negativo. Esas y otras recomendaciones que se deben de tener latentes para poder combatir esta pandemia. Tenemos declaraciones con todos esos detalles. Pasemos a escuchar. Recuerdo que Chile tiene un protocolo sanitario estricto de viajeros que consiste, entre otras cosas, en contar con una PCR negativa previo al ingreso, realizada una cuarentena de viajeros de 11 días y los primeros días en un hotel de tránsito. No obstante, existen causales de excepciones que pueden ser humanitarias o sanitarias y es potestad de la autoridad sanitaria regional determinar el lugar de la cuarentena según el artículo 22 del Código Sanitario. Hacer cuarentena entonces, hacerse el PCR, tiene que salir negativo. Son algunas de las precauciones que hay que tener, sobre todo con esta variable que es sumamente contagiosa y que ya está en 80 países alrededor del mundo. Recordar, seguir entonces vacunándose. Para la próxima semana se viene un calendario de vacunación con la población de 18 años hacia arriba, los rezagados para el día martes y miércoles. Y al final de la semana se añade este nuevo grupo otario de los 17 años. Espero recordar que durante todas las semanas se van a seguir vacunando a la población menor. Ahora, con estos ciertos requisitos para ir priorizando a menores entre 12 y 17 años que residan en centros de sedame, que estén también en centros de salud mental y por supuesto también que tengan comorbilidades. Son algunos de los puntos que hay que tener en cuenta para este calendario que se viene durante esta próxima semana que va a ir avanzando poco a poco, pero que ya por fin logramos bajar la barrera de los 18 años y empezar a vacunar a los menores que también son un foco de contagio bastante importante. Vacunarse porque es más necesario que nunca y es una de las grandes herramientas que tenemos también en el autocuidado, Josefina, como siempre lo comentamos todos los fines de semana. Muchísimas gracias, que estés bien. Nos vemos. Vamos a ir a otro tema. La región del Bio Bio es la primera en implementar un sistema de detección de variantes COVID-19 en todas las comunas de la zona por medio de un análisis vía PCR a las aguas servidas. ¿De qué se trata esta innovación, esta iniciativa? Se lo preguntamos a Felipe Pizarro. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? Vale, muy buenas tardes. Los saludamos desde la región del Bio Bio para contarles precisamente sobre este nuevo método del estudio del comportamiento del coronavirus y sus variantes también, pero en sectores más focalizados. Hablamos de manera sectorizada. Se trata de un nuevo método de estudio de las aguas servidas donde cada sector va a permitir la realización de un diagnóstico semanal. Hablamos de un diagnóstico una vez por semana para ver todas las presencias de variantes del COVID-19 en las aguas servidas de ese lugar. Y es que, claro, con la llegada de la nueva variante Delta al país, se hace muy importante e indispensable buscar nuevos métodos de rastreo en todos los sectores posibles. El estudio nace de investigadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y es San Pedro de la Paz la primera comuna en la región en utilizarlo en su territorio para poder probar en sectores focalizados dónde se encontrarían variantes y también dónde se focalizan principalmente este virus en las aguas servidas. Hablamos de que la región del Bio Bio va a ser la primera en el país en implementar este sistema en las 33 comunas que lo componen. Un tema que es totalmente innovador y único y que se empezó a desarrollar, como ya mencionábamos, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Precisamente al respecto, escuchemos a la Ceremi de Ciencias de la región y, por supuesto, a las investidoras de la Universidad de acá, de la región del Bio Bio, respecto a este nuevo estudio. La variante Delta ya arribó a nuestro país. Entonces, nosotros vamos a poder detectarlas con anticipación, dado que las aguas servidas nos entrega información global, ya que hacemos un PCR global a toda la población, en este caso a más de un millón y medio de personas, y poder determinar si está circulando o no. Vamos a poder identificar el porcentaje de una variante con la otra y también la eficiencia de la vacunación. Sí, este estudio se probó primero que todo en la ciudad de Chillán y, posteriormente, en San Pedro de la Paz, donde tuvo excelentes resultados en las aguas servidas, que nos van a permitir una vez por semana tener un diagnóstico de cuatro horas que va a arrojar si hay presencia de carga viral en esas aguas y así poder centrar los esfuerzos en sectores focalizados donde se encuentre mayor carga de este COVID-19. Es así que todas las muestras serán analizadas en el laboratorio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y, posteriormente, enviadas al Ministerio de Salud. ¿Esto por qué? Para poder tomar medidas y poder centrar los esfuerzos en lugares donde esté más concentrado este virus. Ya hablábamos de que son 33 las comunas del Bío Bío que tendrán la posibilidad de contar con este innovador proyecto e innovador estudio para las aguas servidas. Esto viene en apoyo a la lucha que ya veníamos hablando durante mucho tiempo contra el COVID-19 acá en la región del Bío Bío la cual el día de hoy ha presentado su cifra de positividad más baja en lo que va del año incluso desde octubre del año pasado que no veíamos una positividad tan baja. Hablamos de solamente el 4% diario y semanal asciende a solamente un 5% de positividad de los test PCR que se han realizado en toda la región del Bío Bío lo cual llena de esperanza, por supuesto, no solamente a las autoridades sino también a toda la gente de la región que se encuentra, recordemos, el Gran Concepción hace ya un mes en la fase 2 del plan Paso a Paso esto es la transición y los casos han disminuido contrario a lo que se pensaba al momento de haber levantado la cuarentena esto porque al momento de haberse levantado se encontraban entre 1.800 casos activos y el día de hoy se han registrado 319 casos nuevos lo que solamente deja la cifra en 2.376 activos en toda la región del Bío Bío cifras que, por supuesto, permiten soñar por supuesto con este fin de la pandemia y para la gente de la región del Bío Bío muy importante porque se siguen manteniendo en fase 2 de transición respecto a esto y por supuesto también la que es la motivación esta vacunación que se ha permitido que estemos con cifras tan bajas en este momento pasemos a escuchar al Ceremi de Salud de la región del Bío Bío La positividad en la región del Bío Bío ha ido bajando de forma importante el día de hoy ya como diariamente tenemos un 4% de positividad con los casos los 319 casos que tenemos y en la semana ha acumulado entre un 5 y un 6% y eso es una buena noticia significa que hay menos circulación viral y ese es el efecto de la vacunación y también las medidas de autocuidado que la ciudadanía ha tomado entonces lo importante es que para mantener baja circulación viral hay una directa relación con la vacunación y sobre todo con las personas que han terminado esquema completo en las diferentes comunas de la región del Bío Bío Claro, ya escuchábamos al Ceremi de la región hablar sobre este proceso de vacunación el cual se ha llevado con éxito en toda la región hay que hablar de las comunas del Gran Concepción y alrededor donde toda la gente ha ido a vacunarse el día de hoy lo estuvimos viendo y también durante toda la semana es por eso que los esfuerzos seguirán en la detección temprana por supuesto del virus ya con este sistema innovador y también por supuesto en este proceso de vacunación para que se siga llevando a cabo y así la región del Bío Bío siga manteniendo una constante baja como ya lo venimos viendo en este último mes que se encuentra en la transición en el paso 2 del plan paso a paso es por eso que las autoridades ruegan y por favor piden a que todas las personas que se encuentran en este momento rezagadas con las vacunas se acerquen hasta el centro de vacunatorio más cercano para poder cumplir con su proceso de vacunación y así ayudar a mantener las cifras bajas en toda la región del Bío Bío importantes avances en la región del Bío Bío Felipe muchas gracias por toda la información y continuamos pendiente del proceso y de esta innovación para detectar el COVID-19 que estés muy bien buen día y nos vamos a trasladar a otra región a la región de Valparaíso porque continúan las fiscalizaciones en esa zona hay poca presencia de santiaguinos y turistas de otras partes del país por lo que los residentes han aprovechado el pase de movilidad para salir a las calles y realizar actividades al aire libre Hans Christensen nos cuenta cómo ha estado la jornada en Viña del Mar ¿cómo estás Hans? buenas tardes hola ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenas tardes claro los saludamos en Viña del Mar que ya empezó a haber un clima favorable para todas estas personas pero principalmente viñamarinos como bien adelantaban ustedes que han decidido venir a disfrutar del borde costero de su zona conversábamos con ellos más temprano y nos decían la verdad es que no nos importa que estén fiscalizando en este lugar porque nosotros contamos con nuestros permisos la mayoría recordemos de quienes pueden venir a disfrutar hacer estos paseos costeros como ustedes están revisando en las imágenes son quienes están portando su pase justamente después de haberse vacunado con las dos dosis y eso es justamente lo que no les da miedo a las personas que llegaron hasta acá porque además no se ha visto una gran concentración de personas como se pudo haber esperado debido a que estamos viviendo un segundo fin de semana largo un fin de semana largo consecutivo recordemos que ya el fin de semana ha pasado sorprendió a muchísimas personas este lunes feriado que de alguna manera se presentó de manera bastante precipitada para muchas personas que no habrían planificado sus viajes si de alguna manera se pensó que en este fin de semana si pudiesen haber quienes decidieran realizar algún tipo de viaje hacia el litoral central pero la verdad es que el panorama no ha sido así se ha estado fiscalizando en distintos puntos de la región de Valparaíso no solamente en las rutas sino que también en las playas en los principales paseos costeros por funcionarios de la armada y también funcionarios de la seremía de salud tenemos algunas declaraciones escuchemos hemos visto que el ingreso no ha sido masivo como muchos pensaban que podía ser lo cual es positivo hay que pensar que gran parte de la región metropolitana se encontraba en parte en cuarentena y eso de una u otra forma nosotros lo estamos haciendo y verificando a través de nuestro equipo de fiscalización sin lugar a dudas todavía hay personas que tratan de vulnerar y eso es lo que vimos el día de ayer en uno de los puntos de control en la ruta 62 y 8 donde finalmente tuvimos que retornar a dichos vehículos que no cumplían las normativas nosotros los viñamarinos agradecemos que estén tomando conciencia y se queden en sus casas por lo menos para los que vivimos acá ha estado bastante tranquilo bastante tranquilo no hemos tenido problemas con nada poca gente estamos aprovechando que se pueda salir y es muy rico para todos creo que no hacemos ningún daño está perfecto creo que la mañana está un poco más lleno precisamente la franja deportiva pero ahora solo los con el permiso temporal ahí escuchábamos parte de las declaraciones del Ceremi de Salud que nos daba cuenta de esta situación no llegaron visitantes en masa principalmente de la capital recordemos allá hay un cordón sanitario acá en la región de Valparaíso no está esa figura pero de todas maneras se mantienen lo que son las aduanas que han estado funcionando de manera bastante rígida con alguna intermitencia recordemos que no es obligación que estén fiscalizando las 24 horas del día pero la autoría ha dicho también que va a robustecer esos puntos de cara a lo que puede ser el flujo de vehículos y de quienes intenten hacer este tránsito con permisos que no justamente lo facultan para poder hacer eso solamente para que se hagan una idea desde el viernes hasta la fecha han sido fiscalizadas 6.166 personas vehículos 3.042 y el número de personas devueltas a la capital desde esa fecha asciende a mil personas lo cual da cuenta de alguna manera de los esfuerzos que se están haciendo en las principales aduanas sanitarias de la región para que no pasen quienes no deban hacerlo recordemos que los permisos son bastante explícitos para quienes pueden realizar este tránsito y principalmente acá en la región de Valparaíso el flujo tiene que ver con gente que va a trabajar a la capital y posteriormente vuelve a sus viviendas ese es parte del panorama acá en la región de Valparaíso recordemos sigue activo un aviso una alerta por marejadas ustedes lo pueden ver en las imágenes de Juan Marín acá en el segundo sector de Reñaca debiese empezar a declinar esto hoy día pero de todas maneras ustedes pueden ver cómo rompen las olas acá en Reñaca hace solamente 20, 30 minutos veíamos incluso cómo una persona se resbaló con el mar y por lo tanto el llamado es a tratar de no acercarse al mar a verlo con distancia desde lejos acá al menos en el paseo peatonal no hay peligro de sufrir ese tipo de situaciones que como yo bien les decía pudimos percibir hace solamente algunos minutos acá en Viña del Mar pero yo los quiero llevar a otro tema justamente también acá en la región de Valparaíso usted seguramente se acordará el 23 de mayo un atentado un ataque a la casa del presidente de Santiago Wanders Rafael González con fuegos artificiales ya estamos revisando los videos las imágenes en ese minuto cuando llegan dos vehículos en horas de la noche de un día domingo con un número indeterminado de personas que luego del mal momento que está viviendo el club deportivo de Valparaíso llegan hasta la casa del presidente de dicho club y hacen explotar fuegos artificiales en la puerta de su casa y posteriormente huyen en estos dos vehículos que como ustedes pueden estar viendo allí en las imágenes en horas de la noche uno de ellos incluso sin patente llamó muchísimo la atención esta situación tiene como antecedente también que los días previos un grupo de barristas ya se había acercado hasta la casa de Rafael González en el cerro Playa Ancha para realizar distinto tipo de cánticos y exigir sin lugar a dudas la renuncia del presidente del club que como yo bien les decía producto del mal desempeño en el torneo nacional exigían la renuncia de este dirigente deportivo y es al día siguiente luego de un partido de Santiago Wander con O'Higgins que realizan este acto que hasta el momento no tenía responsables pero durante la jornada de ayer carabineros funcionarios del OS9 de Valparaíso llegó hasta la casa justamente de esta persona que ustedes están viendo en imágenes fue detenido un hombre de 43 años acá en la región de Valparaíso vecino prácticamente de cerro también vivía en el cerro Playa Ancha un conocido barrista de este club el decano del fútbol chileno y que fue descubierto luego de distintas operaciones y distintas diligencias de carabineros en su domicilio durante este momento se está llevando a cabo la audiencia de formalización de cargos en contra de esta persona principalmente son tres delitos los que se le han imputado daños amenazas y también explosión de fuegos artificiales recordemos que en ese minuto en esa casa no solamente estaba el presidente de Santiago Wanders que sufrió ustedes bien recordarán daños en el ingreso de su vivienda principalmente en la puerta que prácticamente se destruyó completamente dejando lleno de humo el living y distintas piezas al interior de este domicilio sino que también se encontraban los padres del dirigente del fútbol del dirigente de Rafael González dos adultos mayores con quienes nosotros incluso en ese minuto pudimos conversar era un hombre y una mujer el padre y la madre entonces de este dirigente que la verdad decían nosotros somos vecinos de Valparaíso llevamos prácticamente toda nuestra vida viviendo aquí y no nos atemorizan este tipo de situaciones lo que sí lamentaban muchísimo que lo que sucede en la cancha esté traspasando esa barrera y ya se estén tomando este tipo de situaciones este tipo de medidas por un grupo bastante reducido hay que decirlo ustedes lo pueden ver allí en las imágenes se ve que son prácticamente una decena de barristas de Santiago Wanders presuntamente que llegan hasta la casa de este dirigente entonces y producto del mal momento deportivo que está viviendo el club colista en la tabla del campeonato nacional hacen explotar estos fuegos artificiales y se ve en las imágenes claramente esta gran explosión vamos a quedar muy atentos entonces a ver cómo también se sigue desarrollando esta audiencia de formalización de caros que está en pleno desarrollo en este minuto y está siendo formalizado este hombre de 43 años por los tres delitos que hoy bien les decía daños amenazas y explosión de fuegos artificiales está claro que no hay ningún tipo de justificación para eso así que la institución tendrá que actuar y la investigación por supuesto llegar a un punto muchísimas gracias Hans que estén muy bien nos vemos en prisión preventiva quedó el imputado por presunto abuso sexual de una joven de 20 años los hechos habrían ocurrido en el interior del local en que trabajaba en la serena Darwin Cortés nos cuenta más de este caso Darwin buenas tardes qué tal buenas tardes Nicolás vamos a contextualizar este caso que se remonta al 22 de junio recién pasado donde una joven acusa a su empleador de haberla drogado y también violado al interior de este minimarket en el sector de la villa El Indio en la ciudad de La Serena ella realizó la denuncia correspondiente el sujeto fue tomado detenido pero posteriormente fue dejado en libertad eso generó la indignación la furia por parte de los vecinos y también por diferentes organizaciones quienes hicieron un llamado a una funa masiva a través de redes sociales y es parte de las imágenes que ustedes están viendo a continuación donde en un momento era de manera pacífica pero al correr de las horas se transformó todo de manera muy violenta destrozando las ventanas las puertas ingresando a este minimarket saqueándolo por completo destruyendo parte del inmobiliario y por supuesto este sujeto según los vecinos se encontraba al interior de una bodega en la parte posterior de este minimarket escondido supuestamente consumiendo drogas y alcohol esta turba se reunió más de 80 personas llegaron a protestar a este sector tuvo que llegar el grupo de operaciones especiales el GOPE de carabineros para poder prácticamente rescatarlo porque esta turba quería hacer justicia por sus propias manos que lo que ha ocurrido el día de ayer fue formalizado este imputado por violación y por tráfico de drogas en la carpeta investigativa se encuentra también el testimonio de esta joven de 20 años la víctima donde acusa que la drogaron que la violaron donde además está el testimonio de los testigos donde había un grupo de mujeres que estaba prácticamente al lado de este minimarket haciendo yoga haciendo actividades deportivas y escucharon los gritos de la víctima también están las fijaciones fotográficas están las tomas biológicas están las tomas de muestra de distintos tipos de drogas todos estos antecedentes fueron claves para determinar que el tribunal entregara esta prisión preventiva para este sujeto por encontrarlo un peligro para la sociedad y también un peligro para la víctima el plazo de investigación son 60 días vamos a escuchar de inmediato las palabras del fiscal que está llevando este caso que ha conmocionado acá a la región de Coquimbo se formalizó la investigación en contra del imputado hecho ocurridos el día 22 de junio del año curso en el sector de la Villa Lindio de la Comuna de La Serena referidos a las tocaciones que habría realizado en contra de la víctima y además el suministro de droga que le habría procurado hechos que en concepto de la fiscalía son constitutivos de los ilícitos de abuso sexual y tráfico de drogas en pequeñas cantidades en la misma audiencia se expusieron los antecedentes de la carpeta investigativa que dan cuenta del testimonio de la víctima de testigos fijaciones fotográficas que se realizaron así como pruebas biológicas además de las pruebas de campo realizadas a la droga los que de la manera que fueron expuestos por la fiscalía formaron convicción en el tribunal quien ante la petición realizada por el Ministerio Público dispuso la prisión preventiva del imputado un caso que ha llamado profundamente la atención acá en la Villa del Indio de La Serena por la violencia por esta convocatoria en redes sociales donde esta turba quería hacer justicia por sus propias manos hay 60 días de investigación todas las diligencias las va a estar realizando la brigada de delitos sexuales la policía de investigaciones dato al margen al final de este despacho tiene que ver con que el sujeto solamente arrendaba esta vivienda los propietarios nos han señalado que por favor no se ensayen nuevamente con esta casa Nicolás Valentina Darwin Cortés te agradecemos toda la información desde La Serena buenas tardes y atención con la siguiente historia a plena luz del día una mujer fue arrastrada cerca de 50 metros por un vehículo luego que dos delincuentes le robaran a su mascota en Viña del Mar hoy la víctima solo quiere de regreso a su mascota que lo estarían vendiendo en diferentes redes sociales lo que debía ser un tranquilo paseo de su mascota terminó de la peor manera arrastrada a poco más de una cuadra en Santa Inés parte alta de Viña del Mar este es el momento exacto en que la mano de Marcela quedó atorada en la correa de su perro que le fue arrebatado por los ocupantes de este vehículo a pesar de la avanzada edad de esta mujer no tuvieron piedad cuando la vieron colgando se baja uno me toma para como para meterme al auto yo forceje me suelta y yo tomo al perro y agarra al perro y lo mete al vehículo y el auto parte y empieza a arrastrar la víctima que por suerte no sufrió graves heridas luego de este asalto sigue intentando dar con el paradero de Igor un perro de raza Yorkshire de solo 5 años me dijeron que lo habían visto con un Yorkshire un perrito chico ya ha recorrido tres cerros de la ciudad dice saber que alguien lo está vendiendo lo estaba ofreciendo a 100 mil pesos así que la persona si lo ve si sabe me lo entregue obviamente me pasa el perro yo le paso el dinero yo pago por él los vecinos de este tranquilo barrio no han quedado ajenos al violento hecho muchos de ellos también pasean a sus mascotas por allí temenle suceda lo mismo más aún cuando este robo ocurrió a plena luz del día quedó mal quedó tirada ahí y es chocante ver a una persona no hay respeto salgo yo y no voy a dejar que salga mi madre con la perra ellos se han ido adueñando ya de nuestras calles hecho que recuerda lo ocurrido en septiembre del 2020 cuando delincuentes armados entraron a una casa en Quilpue para robar seis bulldog inglés ambos asaltos para monetizar lo que para muchos es un integrante más de la familia sabemos que ha aumentado este tipo de delito a raíz de esta pandemia hemos visto como el delincuente ha ido cambiando su forma y también qué robar hoy día vemos cómo roban mascotas tanto en la vía pública como en el exterior los expertos hacen un llamado a ser muy cuidadosos con nuestras mascotas colocarle sus respectivos tips y posteriormente inscribirlos ayudaría a detener de alguna manera la comercialización ilegal de animales este tipo de mafia fundamentalmente lo que busca es traficar o reducir a este tipo de animales por sí mismos o bien utilizarlo como animales reproductores por ahora Marcela dice que dejará los pies en la calle para encontrar a su fiel compañero que perdió en esta lamentable circunstancia y espera poder dar finalmente con el paradero de los responsables otra vez los repartidores de comida alzan la voz tras la muerte de un trabajador en medio de un accidente de tránsito en Recoleta la víctima un venezolano residente hace tres años en Chile dejó a su familia y pequeño hijo de más de un año sus compañeros piden mejores condiciones un servicio que ha aumentado en medio de la pandemia dos repartidores de delivery involucrados fatal accidente de tránsito que terminó con la vida de uno de ellos sería su último reparto siniestro ocurrido en Santa María con Purísima en Recoleta el conductor de este vehículo Station Wagon transitaba por Purísima al sur los dos motociclistas por Santa María al oriente según testigos habría un responsable el tipo estaba pasando muy lento se estaba comiendo el semáforo y estaba pasando muy lento y ellos buscaron frenar pero que van los atajó por la camioneta y se estrellaron con la el impacto le costó la vida a Roger Espinosa de 27 años padre de un pequeño de un año y cuatro meses hace más de tres años que vivía en Chile tras llegar desde Venezuela hoy fue su último reparto y dejó a su hija pues huérfana de padre me entiendes y eso es lo que más dolor me da me entiendes y él era una persona que ni siquiera le gustaba correr nos aconsejaba le decía uno no corran porque las calles están muy peligrosas y mira le viene a pasar justamente esto una persona tres involucrados un fallecido cámaras de seguridad buscarán aclarar el accidente que ahora es indagado por la CIA de Carabineros eso sí ninguno de los involucrados estaba bajo los efectos del alcohol hay una persona lesionada que es el otro motociclista también de la misma aplicación Delivery que también lo hacía en la misma dirección por avenida Santa María de Poniente Oriente y el conductor del Station Vagon quien en estos momentos se encuentra en calidad de detenido nuevo accidente que termina con la vida de un repartidor de Delivery un hecho que causa preocupación entre quienes realizan reparto domicilio un servicio que ha aumentado de manera considerable la pandemia que uno igual sale todos los días a trabajar a buscar el pan diario como se dice así para llevar a la casa y encontrarse con esto es de verdad fuerte pues han ocurrido demasiados accidentes no porque ocurrió el accidente de mi compañero se hace esta denuncia no sino que son demasiados casos los cuales quedan totalmente impunes alerta sobre todo cuando el 14% de los accidentes fatales tiene como víctimas a motociclistas de estos 7 de cada 10 son repartidores de Delivery solo en 2020 murieron 210 motociclistas otro factor a considerar es el exceso de velocidad cualquier atropello o el 100% de los atropellos a más de 70 km por hora el 100% de las veces resulta mortal por lo tanto esa es la explicación a la tremenda tasa de mortalidad de atropellos que tenemos en peatones y por supuesto los usuarios vulnerables que son bicicletas y motocicletas en este caso el hecho que el delivery se haga esencialmente en motos y sobre todo en motos de precarias condiciones y con el incentivo de hacerlo rápido para ganar más plata estamos frente a un problema a una triada imposible de resolver desde el punto de vista de la seguridad vial accidentes fatales que esta vez dejó a una familia sin su padre sus amigos y cercanos piden justicia y medidas para seguir trabajando bien este domingo miles de emprendedores están conmemorando el día de la PYME que viene con una serie de beneficios que buscan reactivar la economía y además ya se aclaró cómo podrán acceder los feriantes al bono de alivio a las PYMES para más detalles tomamos contacto con el periodista José Ignacio Atenas buenas tardes ¿cómo están? muy buenas tardes un día especial para los miles de emprendedores de nuestro país porque este 27 de junio se celebra el día de la PYME que en el último tiempo han tenido bastantes complicaciones a raíz de la situación de la pandemia que ha afectado a distintos emprendedores según las estimaciones que se han hecho en torno a los estudios que se han realizado de cómo ha afectado a las PYMES sobre el 80% ha tenido alguna complicación económica muchos de ellos también tuvieron que cerrar el producto de la pandemia pero todavía hay varios que resisten y por ahí va también el mensaje que entrega la mayoría de los emprendedores cuando uno habla con ellos se refieren a esta manera de darle la vuelta de tratar de buscar reinventarse de alguna manera para seguir saliendo adelante y muchos de ellos hoy por ejemplo están expectantes a la reapertura que va a tener algunas comunas de la región metropolitana se espera que el 65% de la región metropolitana salga de cuarentena por lo que muchos emprendedores están bastante expectantes de poder nuevamente reactivar su negocio también la pandemia nos decían ha sido la alternativa para muchos que emprendieron que se atrevieron a emprender en medio de esta pandemia perdieron su trabajo vieron la forma de poder reinventarse y comenzaron con una PYMES el día de hoy conversamos con algunos emprendedores que estaban justamente celebrando su día dando a conocer cómo ha sido el desafío también de convivir con esta pandemia y los desafíos también económicos muchos de ellos tuvieron problemas de inversión problemas de trabajadores tuvieron que desvincular y otros como les comentaba comenzaron a apostar a darse cuenta de distintas cosas que faltaron que se hicieron falta en esta pandemia y comenzaron también a darle una vuelta y a emprender a buscar su propio camino conversamos con emprendedores que nos hablaron de cómo están celebrando este día cómo han vivido este último tiempo en pandemia y cómo han sido los desafíos que tienen ahora y que vienen en adelante ha sido un desafío súper grande para las dos estos nuevos estamos recién emprendiendo pero ha sido muy gratificante ver que la gente le hace sentido que la gente lo necesita que las familias están súper agradecidas porque al final nosotros estamos aportando un granito de arena a la pandemia a la salud mental al estilo de crianza más positivo en las casas entonces para nosotros ha sido súper desafiante también poner un material nuevo que no existía en Chile y hay una resiliencia también yo creo que la persona cuando se avienta a ser emprendedor independiente trae o desarrolla esa resiliencia es la que hace cada mañana despertarte y a pesar de tener un muro enfrente intentarlo de alguna forma sortearlo un gran desafío un gran desafío porque la mayoría de nosotros estábamos acostumbrados a ser profesionales de la belleza y vivir en nuestro mundo que es la peluquería los salones de belleza y esto es realmente volver a reinventarse a crearse nuevas opciones importantes desafíos para muchos emprendedores que siguen luchando siguen tratando de sacar adelante que también se están buscando algunas alternativas de financiamiento lo habíamos visto a lo largo de las últimas semanas en las ayudas estatales el bono de alivio para las pymes que en el último tiempo había tenido algunas complicaciones respecto principalmente al beneficio que iban a recibir de este bono de un millón de pesos en los feriantes el día en estos días ya se da a conocer la Contraloría de la República da a conocer que todos los feriantes que tengan su permiso municipal al día van a poder acceder a este beneficio que se comienza a postular ya desde el 12 de julio y otras alternativas que también se dieron a conocer durante estos últimos días y que ya comienza esta semana es la ayuda para todo el rubro de la belleza uno de los rubros bastante afectados las peluquerías que han tenido que cerrar y también junto con Cercotex se están buscando subsidios que van entre un millón y medio de pesos y los tres millones de pesos todas las personas que pueden acceder a este beneficio tienen que haber iniciado actividades en primera categoría hasta el 31 de marzo del año 2021 con ventas netas entre 0 y 25.000 UF y también pueden acceder a este beneficio personas naturales con inicio de actividades en segunda categoría también hasta el 31 de marzo y que no superen las 2.400 UF de ventas al año como honorarios los beneficios que buscan reactivar la economía de muchas pymes que como bien lo dicen también las autoridades los expertos son parte fundamental son uno de los pilares fundamentales de la economía de nuestro país conversamos con quienes están justamente liderando estos beneficios que van a llegar para las pymes y también con el ministro Lucas Palacios que entregó mayores detalles de cómo va a operar desde ahora en adelante el bono alivio para las pymes y en particular para los feriantes a continuación los invitamos a escuchar declaraciones El Contralor General de la República zanjó positivamente en favor de todos los feriantes que tuvieran permiso municipal al día es decir todos ellos solamente con el permiso municipal al día pueden solicitar su bono pymes en el sitio web de servicios de impuestos internos esto nos alegra así que invitamos a todos los feriantes del país que tengan su permiso municipal al día que a partir del 2 de julio postulen a este bono pymes lo soliciten en www.si.cl La idea de esto es que se puedan financiar todos los insumos que necesitan para poder ser peluquero o podólogo como decía el ministro o la manicure estrategias de marketing directamente las tinturas todos los que sean los insumos para los protocolos COVID Beneficios entonces que van en ayuda de las pymes que justamente buscan reactivar la economía seguir siendo uno de los pilares fundamentales de nuestro país con el llamado ya por ejemplo a los feriantes a que comiencen a postular a este bono alivio para las pymes y también para el rubro de la belleza que puedan poder acceder a este beneficio para reactivarlos y sobre todo pensando en las comunas que también comienzan a salir de cuarentena a contar desde este día martes perfecto José Ignacio Atenas muchas gracias que esté muy bien nos vemos los seleccionados de La Roja Claudio Bravo Mauricio Isla y Gabriel Castellón en medio de una transmisión en vivo en la que estaban hablando de su próximo encuentro de la Copa América se sumaron a la campaña Todos por Domi Dominga Belén es una niña de dos años que fue diagnosticada con una extraña enfermedad autoinmune que necesita costear un millonario tratamiento Verónica Amoscoso nos cuenta Karina la madre de Dominga muchas veces había intentado contactar a algún seleccionado de La Roja no para pedirles dinero ni cosas materiales sino su apoyo para poder viralizar su causa La noche del viernes lo logró una de sus seguidoras le envió un mensaje a Mauricio Isla mientras estaba haciendo un live de Instagram con Claudio Bravo y Gabriel Castellón De inmediato los jugadores de La Roja aceptaron compartir la pantalla Envíanos información llamada directamente y nosotros no tenemos ningún problema de poder ayudarte todos lo que Mauricio Gabriel como yo somos padres y te entendemos perfectamente Fuimos a conocer a esta mamá desesperada Yadomi una niña de dos años de la comuna de Lampa diagnosticada con una enfermedad genética hereditaria llamada síndrome autoinflamatorio Dominga Abelén fue una niña sana hasta que a los 10 meses empezó a hacer cuadros febriles muy agudos y recurrentes con inflamación de órganos y mucho dolor Es una enfermedad que puede atacar a un niño de forma tan agresiva que se puede inflamar un órgano su cerebro a mi hija se le inflamaron su intestino y así muchas cosas que pueden ir pasando Su enfermedad es tan extraña que Dominga hoy está siendo objeto de investigación en Estados Unidos de manera in vitro están analizando el gen que tiene alterado Ustedes ni se imaginan cuántas intervenciones ha tenido cuántas veces la ha tenido entubada por hacerle un procedimiento que me dicen que no salió nada Los exámenes y los medicamentos tienen un costo inalcanzable para ellos que viven de las ganancias de este pequeño almacén Uno de los tratamientos cuesta 13 millones de pesos cada 21 días Se trae desde Suecia y solo lo vende un proveedor Ni siquiera podemos como cotizarlo ¿Dónde me pueda salir más barato? Por eso estos padres han hecho de todo para reunir dinero Todas las semanas hacen una rifa y a fin de mes subastas con donaciones de famosos como esta camiseta del mago Valdivia o este set de brochas que regaló la Mi Chile También hay unos zapatos autografiados de Arturo Vidal Yo lo que les pido a la gente si no puede aportar porque es entendible la situación en la que estamos como país que nos apoyen que nos ayuden a difundir que compartan el Instagram de la Domi sus publicaciones Y esa desesperación que hoy sienten los llevó a contactar a los jugadores de La Roja Vamos a dedicar no sé un tiempo en nuestras redes sociales para poder poner cosas y si te podemos ayudar nosotros más que felices Así que de verdad que fue muy bonito Yo creo que llevamos como seis meses más de seis meses de campaña y ha sido lo más gratificante es la emoción de que tantas personas nos estén escuchando y que todos te apoyen y digan todos por Domi o sea vamos todos por la Domi y que ellos también lo digan Les voy a mandar un mensaje para que nos puedan seguir o hoy ahí contarles un poquito más de la historia de la Domi Después de esta transmisión Isla Bravo y Castellón promocionan en sus historias la causa de Domi y la próxima rifa Se comprometieron a tener un nuevo live esta noche para que esta familia de Lampa que quiere crear una fundación para ayudar a niños con la misma enfermedad de su hija pueda conseguir nuevos seguidores y muchos más aportes Regresamos a las noticias y les contamos que hay revuelo en Pucón esto debido a la presencia de los actores Aaron Pieper y Darko Perich el primero de la serie española Elite y el segundo de la popular Casa de Papel en redes sociales han habido críticas para Pieper por fotografiarse sin mascarilla los detalles de este revuelo con Maribel Archiburri desde Pucón Maribel ¿Cómo estás? Valentina ¿Cómo estás? Sí, efectivamente nos encontramos acá en la comuna de Pucón con un sol y un viento bastante fuerte y como tú lo mencionabas bastante furor causó la visita de este conocido actor español de 24 años hablamos de Aaron Pieper reconocido por su papel como Ander en la conocida serie de Netflix Elite según uno de los fans que habló por primera vez en Santiago supo que el actor había realizado su cuarentena en el hotel allá en la capital y que luego había viajado hasta acá al sur de Chile específicamente en Villarrica donde estaría grabando una película al finalizar esta situación pudo sacarse una fotografía también se rumoreaba que estaba en uno de los hoteles de acá de la zona hablamos del hotel Belved luego en otro hotel pero todavía eso es incierto hablamos con algunas de las afortunadas que tuvieron la oportunidad de sacarse una foto con él acá en Pucón vamos a escuchar sus declaraciones impresionante así como no sé no me lo esperaba algo que no sé nunca pensé que podía pasar ¿qué te encontrabas haciendo acá en Pucón? haciendo un reparto estaba esperando y como que llegó el furgón atrás y todo y ahí apareció él así que obviamente corría a pedirle una foto y sacamos la foto y listo después se fue fue como súper cortito el momento pero tengo la foto oye ¿qué te decían tus amigos por redes sociales? uff no han hablado muchas personas hasta preguntándome cómo huele así como no pero así como gente que bacán ídolas y cuestiones por el estilo estábamos comiendo papacita en el auto en realidad cerca de la plaza y de repente lo vimos y nos bajamos y nos sacamos la foto con el pollo como súper casual en realidad nunca lo esperamos y no lo creímos cuando nos dijeron que era él tuvimos que ver dos veces y ahí corrimos a saludarlo cuéntanos un poco cómo reaccionó él andaba sin mascarilla sí pero por lo que leí estaban se habían hecho todos los cuidados anteriores estuvo creo que con cuarentena y eso y bueno él quería que las chicas se sacaran una foto en conjunto y que ojalá no muchas fotos y que ojalá no dijeran la ubicación ni eso pero así fue sí además las chicas nos mencionaban ahí que han recibido bastantes preguntas a través de redes sociales para saber dónde se encontraba el actor cómo habían logrado conseguir la foto con este famoso actor de Elite vamos también estaría acompañado del personaje de Helsinki hablamos de esta serie conocida y prestigiosa La Casa de Papel la cual lleva cuatro temporadas y ha sido de bastante éxito también en nuestro país como tú mencionabas también Valentina este actor fue bastante criticado por redes sociales por no usar su mascarilla algo que desconocemos totalmente y vamos a estar atentos a cualquier movimiento si logramos conversar con él y con otros chicos que andan también rodeando la plaza aquí en Pucón para ver si logran alguna fotografía algún acercamiento de este reconocido actor vamos a estar pendientes perfecto Maribel un abrazo que estén muy bien gracias vamos a cambiar completamente de tema el mercado automotriz de a poco comienza a retomar una cierta normalidad en lo que va del año ya ingresaron a Chile la misma cantidad de autos que todo el 2020 una situación que genera una expectativa positiva en el rubro la pregunta es ¿bajará los precios? mire ¿hay autos o no hay autos? no hay autos en eso andamos buscando autos reservamos en diciembre y hasta ahora no llega los embarques están todos atrasados por la pandemia se ha visto como poco stock fue la tendencia del 2020 y principios de año la demanda por autos superó la oferta lo que sorprendió al mercado y generó largas esperas la movilidad de emprendimientos y retiros de fondos potenciaron a un sector que recién ahora comienza a retomar una cierta normalidad el periodo enero y mayo tiene un incremento respecto al año anterior de un 91% donde solamente se transfirieron 83.000 automotores para el mercado nacional más del 90% de las marcas que se comercializan en nuestro país ingresan por el puerto de San Antonio y tan solo en mayo las descargas de vehículos crecieron sobre un 44% comparado con el mismo mes del año pasado un hecho que llena de expectativa al rubro durante esta semana conoceremos el desempeño del sector automotor en junio y el balance de los primeros seis meses del año en que esperamos una recuperación en torno al 70% al compararse con los primeros seis meses del año 2020 recuperación que desde el puerto adelantan ya que en lo que va de año se han descargado los mismos autos que todo el 2020 entre enero y mayo se transfirieron aquí 158.318 automotores cifras prácticamente idénticas al total de vehículos transferidos durante todo el año 2020 llegada de vehículos nuevos que entraría a competir con el actual boom de los autos usados ante la escasez de vehículos cero kilómetro los usados han sido la alternativa para muchos chilenos en los primeros cinco meses del año se vendieron más de 600.000 autos y solo en mayo las ventas crecieron un 175% en comparación al mismo mes del 2020 eso sí su buen momento también ha significado un alza de precios esta escasez hace que el mercado usado esté alcanzando récord de precios donde los valores se han incrementado yo diría desde un 40 hasta un 60% y no es esperable en el corto plazo que esto cambie hasta que no se regularice la oferta de unidades nuevas en el país regulación de la oferta que se espera comience a ser efectiva con la llegada de autos nuevos para que de esa manera los precios también puedan acercarse más al bolsillo de los chilenos un radical vuelco dio la historia de una mujer que supuestamente había dado a luz a 10 bebés acusan que nunca estuvo embarazada a principios de este mes el mundo se sorprendió con la historia de una mujer sudafricana que había dado a luz a 10 guaguas sin embargo parece que la historia no sería tan real según informó la BBC el gobierno provincial de Wauteng donde vive la mujer señaló que no tienen registro en sus hospitales de una madre ni un parto con estas características a eso se sumaron las declaraciones de los médicos de la mujer que aseguraron que nunca estuvo embarazada la noticia del supuesto embarazo fue publicada por Petronia News un medio sudafricano que tras conocerse esta nueva información reiteró que la mujer sí dio a luz el 7 de mayo pasado según informes de los medios el martes el residente recuerda usted cuando no existían ni las redes sociales ni los portales electrónicos ya había que esperar las portadas de los diarios para informarse bueno aquella fue la época de oro de los suplementeros un rubro que hoy agoniza la pandemia los está sepultando por eso piden ayuda urgente Verónica Moscoso con la historia por decadas el trabajo de los suplementeros fue vital para informarse no solo los veíamos en sus kioscos también en las calles arriba de las micros y hasta en la puerta de nuestras casas fueron indispensables para la promoción de muchos diarios y revistas cuando no existían los celulares ni internet tampoco los canales de noticia eran ellos los que con estas portadas nos conectaban con el mundo trabajaba 16, 17 horas diarias todo el día a las 6 de la mañana nosotros estábamos despiertos por el hecho de ir a buscar el diario íbamos a ir a la agencia a buscar el diario hasta las 7, 8 de la noche estábamos trabajando Angélica heredó este oficio de su padre gracias a su kiosco educó a sus hijos no puedo dejar esto mi papá lo que más me pidió que no muriera esto para mantenerlo abierto debe hacer esfuerzo gigantesco su kiosco está en la Plaza Italia estuvo un año y medio sin poder trabajar llevo un mes y una semana lo abrí recién la pandemia me mató y no es la única que se ha visto golpeada por la pandemia solo basta recorrer el centro de Santiago para darse cuenta que no son pocos los suplementeros que han abandonado el rubro para siempre 8 meses de cuarentena sin poder abrir fue la lápida para 600 de ellos solo en la capital eso significó que al momento de abrir nuestros kioscos las mercaderías que si bien es cierto son no perecibles muchas estaban vencidas casi el 90% y tuvimos que votar eso significó que muchos suplementeros perdieron su pequeño capital el 30 o 40% de nuestros colegas han muerto o sea han muerto con la mercadería ya no funcionan en los barrios ya no tenemos suplementeros ya acá los que estamos más centrales y nuestro rubro prácticamente se está muriendo y los que siguieron adelante es poco lo que ganan porque con las cuarentenas tan prolongadas bajó mucho la afluencia de público a eso hay que sumar la crisis económica donde la mayoría de las familias prioriza la comida diaria como suplementero yo creo que hemos perdido más del 80% las ventas que me dio el COVID también estuve tres meses encerrada en la casa por lo mismo estuve hospitalizada la mayoría de los suplementeros son adultos mayores un oficio que tiene más de 140 años y que en su mejor momento llegó a tener 12.000 trabajadores en todo el país los 4.000 que quedan están resistiendo a duras penas Patricio Carrasco lleva 41 años esta dice su vida yo estaba enfermo y llego aquí y me mejoro este es su orgullo él vendía diarios en la calle y con mucho esfuerzo en 1981 logró adquirir un kiosco cuenta que en esa época faltaban manos para trabajar las protestas y las cuarentenas de pandemia lo sepultaron prácticamente yo quebré todo lo que tenía se perdió mercadería que se venció la gente como usted ve ahora no hay gente tuvo que apostar por café dulce y golosinas para poder darse vuelta diarios es poco lo que venden pero como suplementero no va a morir tan fácil este es un rubro que no tiene ningún tipo de ayuda si no trabajan dicen no comen por eso piden ser reconocidos como microempresarios entonces eso es lo que estábamos diciendo chica por último algo para el pan o para el común tienen que regularizarnos o sea este es el momento de que se haga una ley que proteja al suplementero llevan años postulando a ser declarados patrimonio cultural y material solo un deseo hago un llamado al ministerio de la cultura un llamado al ministro de economía que valore este oficio uno de los oficios más antiguos a nivel nacional para ellos lo que estamos haciendo justamente es este plan de cercotec una ayuda directa a ellos porque desde el punto de vista legal no son no son empresarios pero si son emprendedores si son emprendedores y trabajan al adero de la ley que tienen un permiso municipal lo que nosotros queremos hacer es justamente resolver eso para poder entregarles ayuda son hombres y mujeres que han dejado su corazón en un metro cuadrado algunos no han podido resistir a la crisis pero los pocos que siguen ahí dando la pelea día a día en cada esquina se niegan a morir y a olvidar las noticias de papel pero nosotros no queremos desaparecer y vamos a seguir luchando para seguir perpetuando este noble oficio internacional lamentablemente aumentó el número de personas fallecidas tras el derrumbe de un edificio en Miami nos actualiza esta y toda la información internacional Belén Arellano ¿cómo estás Belén? buenas tardes hola Vale buenas tardes bueno tú lo adelantabas lo decías ya aumentó a nueve tristemente el número de víctimas fatales que se han encontrado ahí entre los escombros después de ese derrumbe ese fatídico derrumbe ocurrido en Miami Beach estamos ya tres días después de ese derrumbe de ese colapso específicamente del condominio Chaplain Towers las labores de rescate continúan ahí las personas entre los escombros las autoridades informaron que este domingo los buscadores encontraron cuatro cuerpos más y así entonces la cifra de fallecidos aumentó a nueve mientras que todavía 156 personas continúan desaparecidas hay incendios forestales en algunas zonas cercanas que se han registrado pero han interrumpido momentáneamente las labores pero incluso las autoridades ya dijeron que están bajo control que siguen las labores de rescate incluso hay autoridades que dicen que no se van a detener hasta encontrar al menos a la mayoría de las personas que continúan desaparecidas la misma alcaldesa por ejemplo de Miami Beach aseguró que ya tienen la situación de los incendios bajo control y que van a seguir ahí buscando personas porque no pierden la esperanza de encontrar todavía a tres días después de este incidente de este fatídico derrumbe encontrar todavía a personas ahí vivas por ejemplo está entre ellos entre los desaparecidos sabemos que existe hay un chileno al menos el abogado chileno Claudio Bonifoá y también otros 36 latinoamericanos el alcalde de Surfside que es el pueblo donde está ubicado específicamente este edificio aseguró que les decía yo no se van a detener hasta poder encontrar al menos a la mayoría de los afectados ahí entre los escombros mientras que el gobernador del estado informó que van a realizar una revisión masiva a los edificios de la zona para asegurar que este hecho no vuelva a ocurrir vale te acordabas que ayer hablábamos de evacuaciones también en algunos edificios bueno hoy día se dijo que son evacuaciones voluntarias no obligatorias las personas que viven en algún inmueble cercano a este edificio que colapsó pueden dejarlo de manera voluntaria eso si ahí hay que ver que pasa con ese edificio y también con las inspecciones que busca hacer las autoridades de Estados Unidos escuchemos entonces justamente de parte de voz misma de las autoridades esta nueva cifra y también las acciones que se están llevando ahí a cabo para poder encontrar ojalá algún sobreviviente una persona murió en el hospital este domingo se suma a las 8 víctimas que habíamos encontrado hoy confirmo que la cifra de muertos es de 9 estamos cortando una zanja para ayudarnos tiene 125 pies de largo 20 de ancho y 40 pies de profundidad esta zanja va a ser muy útil en el proceso de búsqueda y rescate ahí escuchábamos vale a la alcaldesa de Miami Day del condado donde se ubica Miami Beach donde está también ubicado Surfside este pueblo donde está el edificio ya decía que hicieron esta zanja este hoyo muy grande para poder seguir buscando para poder encontrar de alguna manera ellos esperan sobrevivientes cuando ya llevamos tres días después de este fatídico derrumbe y también vale más allá del derrumbe hay conmemoraciones lo veíamos ayer hay un memorial que se puso ahí cerca de este lugar pero también se está realizando obviamente con el motivo ahí de conmemorar a las personas fallecidas y a los desaparecidos se está realizando una vigilia esto la diócesis de Miami es la que la está realizando lo vemos ahí en imágenes una sentida ceremonia que se realiza y se realizó en memoria de todos los que se han visto afectados por la tragedia principalmente obviamente esto va dirigido a familiares cercanos a amigos de las víctimas y hasta hoy de esas nueve víctimas se conocen cuatro identidades y tristemente tres son latinos por ejemplo están los nombres de Stacy Dawn una mujer de 54 años y también los hispanos Antonio Lozano de 83 Gladys Lozano de 79 y Manuel Lafont de 54 años ellos son cuatro de las nueve víctimas que ya han sido identificadas después de este derrumbe allá en Miami Beach decíamos los rescatistas continúan con las labores ahí de búsqueda esperando en algún momento quizás encontrar a alguien con vida que es lo que no se pierde la esperanza sí porque son decenas las personas desaparecidas tú lo comentabas Belén por lo tanto hay un tiempo estimado de cuánto puede durar la búsqueda sabemos que se ha retrasado tú nos comentabas debido a incendios en los alrededores de Miami ¿hay alguna estimación? según expertos porque conversábamos con el experto de Topos Chile por ejemplo aquí son expertos en rescate él decía que esto podría durar semanas porque fueron 12 pisos que se cayeron literalmente hacia el suelo eran cerca de 160 departamentos al menos la mitad quedó totalmente destruido entonces por eso se habla que podrían ser fácilmente semanas buscando ahí sobrevivientes porque es tanta la pila de escombro que hay que remover que hay que buscar y no se puede todavía usar la maquinaria tan pesada en el caso de que hayan sobrevivientes por eso es que por lo menos se estiman que días semanas fácilmente podría durar esta búsqueda ahí por sobrevivientes en Estados Unidos vamos a estar atentos pero dejamos este tema de lado por un momento y antes de entrar con el video señor director vale tú sabes que China es el segundo país en llegar a Marte y recién publicó las primeras imágenes sus primeras imágenes con sonido por eso quiero que pongamos atención a este ruido que llega desde Marte gracias a China bueno vale ese es el sonido ese es el ruido que llega desde Marte gracias a China ¿a dónde corresponde este sonido subterráneo? no justamente eso es lo que voy a explicar ahora que tiene que ver con la administración nacional del espacio de China que liberó este domingo esas impresionantes imágenes y que también son sus primeros registros con audio que captó su rover Yu Rong esto en el planeta rojo tú decías que son estos sonidos que fueron grabados a finales de mayo pero recién se están publicando bueno son específicamente una mezcla entre los metales del rover y también el motor cuando este arranca en su recorrido es decir son los sonidos propios de el material de ese autito de ese rover que está allá en Marte pero al mismo tiempo es una noticia positiva y también impresionante porque son imágenes de sonido desde el planeta rojo y lo que se espera ahí los chinos también es poder después captar con este audio las ráfagas de viento también que son conocidas en el planeta rojo y estos audios estas nuevas imágenes obviamente también buscan ayudar a una investigación de estos científicos chinos para poder saber más de Marte y al mismo tiempo siente una base sólida para futuras expediciones al planeta rojo el Yurong que es este rover de seis ruedas impulsado por energía solar y que nos permitió escuchar esos sonidos allá del planeta rojo se asemeja a una mariposa azul pesa cerca de 250 kilos y convirtió a China te decía yo vale en el segundo país después de Estados Unidos en llegar a Marte a este planeta rojo que hasta el momento es desconocido para nosotros pero que ya China, Estados Unidos y otros países también buscan llegar allá y tener obviamente más información ahí para poder conocer más de nuestro universo y también de qué podemos encontrar en Marte en ese planeta rojo cambiamos completamente de tema nos venimos ahora a nuestra región específicamente a Colombia porque el gobierno de ese país ofreció una recompensa de 795 mil dólares esto es cerca de 600 millones de pesos chilenos para quien entregue información sobre los responsables de el ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque la policía colombiana informó que ya se desplegó un equipo de búsqueda esto obviamente en el sector lo que va a permitir o lo que permitió ya encontrar los dos fusiles hasta el momento que habrían sido identificados como los que percutaron ahí los de donde salieron las seis balas que impactaron el helicóptero presidencial hasta el momento uno de esos fusiles es un AK-47 cuyo número de registro se encuentra todavía en investigación y la otra arma es una arma que está marcada con las fuerzas armadas de Venezuela esto según la prensa colombiana recordemos que este ataque afortunadamente no dejó personas lesionadas porque iba el presidente de Colombia Iván Duque junto a dos ministros de defensa y también de interior pero ya fue condenado por ejemplo por la ONU por Estados Unidos por la Unión Europea y también diversos países de América Latina el mandatario colombiano ya responsabilizó el ataque al Ejército de Liberación Nacional ELN que es un grupo terrorista ya identificado allá en Colombia e Índico digo que también pueden estar involucradas por ejemplo disidencias que se marginaron del Pacto de la Paz firmado en 2016 con las FARC y ahora vale una noticia positiva también viene desde el continente europeo desde el viejo continente y tiene que ver con la implementación ya de el pasaporte verde que va a permitir mayor movilidad obviamente ahí moverse sin problemas en Europa esto a partir de el primero de julio Europa entonces planea ya inaugurar el próximo jueves ahí su pasaporte COVID-19 para todos sus ciudadanos sus residentes y esto obviamente busca eliminar parte de las restricciones de viaje vigentes en la mayor obviamente también secciones de los países ahí de este territorio por ejemplo las prohibiciones de entrada la obligación de cumplir con una cuarentena y también las pruebas que a veces había que hacerse o realizarse los países miembros de la unión europea no están obligados a implementar este pasaporte que ya eso sí ha sido aprobado por la mayoría de los miembros de este bloque todos ellos ya dijeron también que están en proceso ahí de hacerlo y este pasaporte de vacunación se entregará a quienes hayan completado las dos dosis necesarias contra el coronavirus y qué vacunas hay alguna exigencia de laboratorio Belén exactamente este pasaporte tiene de alguna manera dos requisitos y los podemos separar uno es haber estado vacunado con obviamente alguna vacuna contra el COVID-19 específicamente las cuatro que han sido aprobadas por la EMA que es la agencia europea del medicamento que son Pfizer Moderna AstraZeneca y Jensen pero no se preocupe si usted no tiene ninguna de estas si usted por ejemplo como la mayoría de los chilenos tiene CoronaVac Sinovac también se puede pero le van a pedir un PCR o un test de antígenos y tiene que tener resultado negativo esos son los dos requisitos que puso ahí la Unión Europea para ya implementar este pasaporte verde que ya está casi listo porque el próximo jueves primero de junio de julio digo empieza ya a funcionar ahí en el viejo continente Belén Arellano 14 con 39 minutos bueno esperamos a ver cómo funciona este pasaporte verde y también con esta sombra de la variante delta que a todos nos preocupa a nivel internacional así que tú nos contarás la actualización de esta noticia y cómo funciona desde el primero de hoy vamos a estar atentos ahí muchas gracias que estén bien nos vemos que estén bien bien nosotros vamos a una breve pausa pero ya regresamos con más informaciones no se vayan imagen en vivo sale el bus de la selección desde su hotel de burbojas sanitarias estamos con Rodrigo Arellano para todo lo que se viene en este paso que sigue ahí Copa Merida ¿cómo estás? muy bien Nicolás toca y pasa iría Martín Lazzarte vamos con Felipe Ibañez Felipe se va el bus así es Rodrigo se va el bus de la selección chilena este es el ambiente que se vive afuera del hotel donde se está realizando la burbuja sanitaria de La Roja llegó mucha gente bien temprano para poder ver la salida de los jugadores la selección va a entrenar a las 15-30 horas en Juan Pinto Durán en un día fundamental ¿cierto? para que Alexis Sánchez se reintegre o no a la burbuja sanitaria de la selección él realizó su recuperación en la casa acompañado de su madre recordemos que antes del viaje a la Copa América se lesionó en la zona de la pantorrilla él quiere estar sí o sí pero al parecer los tiempos los plazos no calzan para que pueda jugar el partido de cuartos de final dicen que es casi imposible necesita de un milagro para que pueda jugar ese partido luego también se reveló un parte médico de la selección que habló de una leve lesión muscular de Gary Medel que se subió al bus de hecho y se reincorporará progresivamente a los entrenamientos otra lesión muscular en el esquiotibial de Eric Pulgar que aparentemente evoluciona favorablemente sigue en duda pero llegaría ¿cierto? a este partido de cuartos el que no va a estar es Guillermo Maripán desgarro de recto anterior quedó descartado para el resto de la Copa podrían llamar un reemplazante esa es la información que ha circulado y que se podría confirmar en las próximas horas Rodrigo Felipe ya pero juéguesela porque lo hemos visto ahí atento ha hecho el conteo de chocolates que han entrado al hotel si usted fuera Martín Lazarte usted está ahí ¿quién va a ser ese jugador? ¿cuáles serían los nombres? ¿qué tiene usted Felipe Ibañez? mira eso es algo que se está definiendo Rodrigo porque claro al jugador que convoquen y tienen que realizarle exámenes PCR por lo tanto vamos a ver qué sucede está la opción de Valver Huerta que está acá en Chile ¿cierto? jugando por la Universidad Católica también Paulo Díaz podría ser que se encuentre realizando pretemporada en River Plate que quedó descartado de esta Copa América luego de estar contagiado de COVID ¿cierto? y también por problemas cardíacos así que esas podrían ser las opciones veremos qué decide Martín Lazarte en algo que se debería oficializar en las próximas horas Rodrigo perfecto Felipe oye para terminar me dicen acá ¿cómo va la lluvia de chocolates que le cayó la selección ayer que fue una imagen bien particular y que tuvo la vista en primer plano? Claro Claudio Bravo en un live en Instagram decía que a ellos les piden fotos pero nunca ni siquiera les llega un chocolate así que los hinchas se entusiasmaron con esa idea les escribieron cartas les llegaron chocolate y ellos compartieron en sus redes sociales ¿cierto? disfrutando de los regalos de los hinchas acá en la burbuja sanitaria de la selección por lo pronto la selección va a seguir en burbuja sanitaria durante el domingo y ya para la mañana en la noche cierto día lunes se van a ir a sus hogares siempre respetando la burbuja sanitaria ellos entregaron una lista con nombres de familiares para que los testeen previamente y van a poder compartir al menos una noche solamente la del lunes junto a sus familiares Rodrigo Ya Felipe Gañez muchas gracias acá lo vamos a estar esperando con palmeritas como le gusta a usted y con algún reemplazante para Maripan nosotros nos vamos ahora con la Eurocopa se está jugando ahí en Budapest en Hungría partidazo Nicolás Vidal ¿por qué ni vas? ¿por Países Bajos o por República Checa? Países Bajos no estuve no, 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 no no, no porque los chicos quieren dejar también mucho tiempo sin brillar en Europa por ahí la perdieron en el 96 el 2004 con Copa América en la tarde ahí mirando lo que va Circo siempre emocionante y ahora nos vamos a París ha sido una vuelta por todos lados queremos estar ahí en todas las disciplinas este es el Tour de Francia menos accidentado menos accidentado que el de ayer y Matthew Van der Poel logró su primer triunfo en el Tour de Francia tras quedarse con la segunda etapa y con el maillot amarillo el holandés de 26 años logró quedarse con esta competencia recordar que ayer hubo dos caídas hubo muchos problemas bueno finalmente termina celebrando algo que su abuelo que también era ciclista no logró lo logró realizar entonces Van Puenebol con esta buena atacada en la parte final ahí está entonces el Tour de Francia con la llegada el ataque final en los últimos metros se portaron hoy día mejor los asistentes de Nicolás Vial van a repetir lo que pasó el día de ayer muy mal está 8 segundos por delante Julián Alaphilippe el francés Samuel Parot nuevo deportista olímpico a clasificó en equitación así que sumamos también una cara más para el Team Chile el abrazo para la gente de la equitación que tendrá una cara más que usted va a ver a través de TVN con los Juegos Olímpicos y que tiene mucha historia en nuestro país Rodrigo Orellano muchísimas gracias que te vaya muy bien hasta luego Nicolás nos vemos chau hacemos una pausa ya seguimos con más de 24 Tarde estamos viendo 24 Tarde bien llegamos al final de las noticias muchas gracias por haberse informado con nosotros como siempre siguen todas las informaciones en canal 24 horas y 24 horas.cl que tengan una excelente tarde nos vemos chau buenas tardes a la próxima a la próxima y a la próxima